Ya todos están saliendo Hay más carros, más bocinazos Por mi casa, los niños salen a pasear Un ratito aunque sea Oscar casi siempre sale con su mamá Midi tiene ese nuevo casco Y Esther siempre acompaña a su papá a pasear a Lulu Todos con mascarilla Bueno, Lulu no tiene mascarilla Ya sí Uff, antes de todo esto ya lo usaba Pero ahora ni así puedo salir Mi mamá y mi tía dicen que es muy peligroso Están nerviosas porque en dos días vamos a ir a mi tratamiento Yo estoy feliz Por fin voy a salir ¡Esto Oscar! El cáncer sigue siendo la causa número uno de muertes en el Perú Y debido al COVID-19 Solo un tercio de los pacientes ha retomado su tratamiento Hoy más que nunca necesitamos tu ayuda Únete a la primera colecta 100% digital de Ponle Corazón Del 7 al 21 de Agosto Dona Salva una vida Comparte la lata Y ponle corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!